Entramos ya en la recta final de la legislatura. Son tres años y medio ya que, aunque con todas las dificultades de la pandemia y de la guerra, nos deja un buen balance. Hemos cumplido con casi el 90% de nuestro acuerdo de gobierno y en muchas cuestiones incluso hemos conseguido ir más allá. Este proyecto que tengo el honor de liderar desde la presidencia está pensado para toda la ciudadanía navarra. Hacemos políticas públicas para los navarros y las navarras y así vamos a seguir trabajando, con ilusión, con fuerza, con ánimo y con las ideas muy claras. Navarra es la comunidad con mayor calidad de vida de España. Por lo tanto, es una tierra de prosperidad en la que se vive bien. Y en estos tiempos de dificultades, de algunas incertidumbres, de transformaciones, tenemos que enfocar el futuro como una oportunidad para seguir mejorando. Los miedos y las dudas son humanos, pero paralizan. Por eso, desde nuestra fortaleza como comunidad, desde nuestro compromiso con nuestro presente y con nuestro futuro, caminemos unidos para superar juntos los tiempos difíciles y disfrutar también juntos los tiempos más luminosos. Esa es la clave, caminar juntos, convivir, no hacer de la diferencia un obstáculo, sino el espacio para el debate del que sacar aprendizajes para mejorar. Con esa actitud, Navarra avanzará y lo hará de manera imparable. Felices fiestas, Sorío NAC y que el 2023 sea un buen año para todas y todos.